Caricaturista, pintor, grabador, fotógrafo, galerista, editor y un gran cocinero es como describe Alejandra Matis a su padre, el artista Leo Matis. En el marco del centenario del natalicio del artista, su hija recordó que el maestro Matis convivió con todas las grandes figuras de esa época. Pues yo pienso que gracias a México, que México lo formó, lo hizo, Leo Matis logró ser el Leo Matis que era porque cuando él llegó de Colombia, que se vino desde Panamá por todo Centroamérica, pues él venía con la idea de estudiar pintura en México, nunca fotografía, él no pensaba que él era fotógrafo todavía y yo considero que fue un gran papá. Primero porque me llevó por los caminos del arte y de la cultura y me enseñó muchísimas cosas, me enseñó a pintar, a hacer fotografía, a observar la naturaleza, a ir a un museo, a una galería, bueno, es decir, nací en una galería de arte porque mi papá tenía una galería de arte en Bogotá, la primera que hubo en Bogotá, de donde salió Fernando Botero y muchos otros artistas. Mi papá trabajaba para la revista Sí y para una revista que se llamaba Norte en Estados Unidos y entonces esas revistas lo mandaban a hacer reportajes para los muralistas y gracias a esas revistas él tuvo contacto con Diego Rivera, con Orozco, con Siqueiros y se hizo amigo de ellos. ¿Por qué se hizo? Porque él no era el simple fotógrafo que iba a tomarles unas fotos para que escribieran el artículo, no, él realmente se metía de lleno, los entendía, hablaba con ellos, entendía su obra y como él también era pintor y caricaturista y todo, pues era muy fácil y se hizo amigo de todos. En el mejor momento de Leo, una diferencia con David Alfaro Siqueiros provocó que Matis dejara México. Mi papá tuvo un problema con Siqueiros y terminaron peleando, era un problema pues entre dos artistas, ¿no? Yo considero que mi papá no ha debido pelear eso porque le costó su vida en México. Yo creo que mi papá se molestó mucho con Siqueiros porque Siqueiros nunca le dio crédito de las fotos que él hizo, que le entregó 500 fotos para esos murales y que después él hace una pintura de caballete y no una pintura moral como le había prometido y bueno, y se crea este conflicto tan fuerte porque mi papá tiene que dejar México durante 50 años. José Clemente Orozco fue el amigo entrañable y padre adoptivo del colombiano. Y por eso cuando mi papá se va de México dice una frase muy, muy linda. Me voy de México, pero me llevo lo inajenable, la luz, la gente, las razas, el arte precolombino y dejo un mexicano, un gran mexicano, dejo a Clemente Orozco. Esa fue la despedida de mi papá de México. Luego de cinco décadas, Matis regresó a México. Pues yo tuve que hacer que mi papá regresara ya viejito, enfermo, mi papá no tenía ya sino un ojo. En Colombia lo habían tratado de atracar y entonces le quitaron un ojo. Así que mi papá viene a este país así a pedazos, pero con todo y eso que viene le regala un libro a México que se llama Los hombres del campo. Es un libro bellísimo que mi papá se lo hace a México. Y mi papá está, se le tiene unas manos ahí, las manos de un trabajador, porque quiere demostrarle a México como en 50 años no pasó nada con su gente del campo, como la gente sigue igual, aunque han pasado 50 años. Y mi papá toma ese libro, toma esas fotos con vómitos de sangre, con todo, porque tenía ya cirrosis hepática. Así que yo pienso que eso no se puede hacer sino por amor. La última voluntad de Leo Matis fue que su obra estuviera y se quedara en México, el país que tanto amó. Con información de Carolina González, guión de Araceli Rivera e imágenes de Enrique Romero. Notimex.